seguimos aquí conversando con doña jesús pues gracias allí pues por dedicarnos un poquito de su tiempo yo sé que usted este también una mujer ocupada pero igual pues el tiempo se hace verdad va está bien entonces así es para todo el tiempo dice un dicho baja menos para la muerte aunque también hay porque si se muere así es con la educación de los hijos y aquí entre nosotros este puesto no le ha salido así andalón como mujerero me salió más este más más este como lo quiere decir si más inteligente que los demás más que sí pero no le ha traído a presentar ninguna y el otro no era así Miguelito hasta con dulzura dijiste el Miguelito no no en serio es que Miguelito es como cuántos años mayor que él como no hay que preguntar uno pero él como dos o tres quizás el hermano de Erick no es que se parece si se parece vaya amigo lo parece no se parece no se parece no se parece bastante solo porque él está más cortito pues sí entonces ha salido más cazador este ah sí 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 me ha salido más este me ha salido más este al ratito le traje su presita por ahí por favor sí ya le dije que no todavía no va ahorita todavía no se puede yo le digo si hay algunas piedras que le pueda dar vuelta que le dé vuelta pero que le dé vuelta pero que él siga su camino ah sí sí eso yo así le digo si hay piedras donde usted pueda que cuevelle que cuevelle si hay cangrejo que lo que lo coma y que siga que siga eso 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 pero que no lo vaya machucar eso también ajá ajá dale una vez hay alguna culebra ahí lo pica ajá ni a jesús pero qué pasaría si en esa en esa en esa volteadera de piedras Hay a un cangrejo que quiere traérselo para acá, que no lo quiera comer allá. Que lo muerde y no lo suelte. No, ya le dije yo que no. ¿Todavía no? No. ¿Cuánto? Tiene que esperarse por lo menos a unos 25 años. ¿Y cuánto tiene ahorita? Ustual va a cumplir 18 años. Bueno, entonces. Yo le digo así. Yo le digo así, mire. La juventud es lo más. Lindo. Másimo. Bonito. Bonito. Entonces, tenemos que disfrutarla. Le digo yo a él, disfrútenla mientras puedan. Pero tampoco va, no tampoco. A la carrera. Al exceso va. Al exceso va. Vaya, porque les digo yo. Ya acompañados, ya no es igual. Bueno, depende de cómo quieran llevar el hogar también. Claro, yo así digo. Depende de cómo lo quieran llevar. Sí, pero no tengo que hacerle una pregunta a ustedes. Ahora bien, ahora bien, oigan, oíganme. Sí, estando casados o acompañados, qué sé yo. Siempre andan, salta tú, dámelo tú. No cambia el hogar. No cambia. Lo que cambia es que lo que hace la persona es, mire, destruir, aunque sea su pareja. Su pareja. Y es porque el hombre, viceversa, 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 el hombre, el hombre, el hombre, si es así, si es así, piensa el hombre que es libre, que como es hombre, dice un dicho que dice, hay un dicho que dice el hombre, soy hombre, aunque quiera brinco y caigo parado. Eso es mentira. Hasta una, diría. Ay, dolor. Oíganme. Ay, dolor. Pero cree que, oíganme. Este, espere, espere, espere. Sigamos. No, no, espere, espere, solo le voy a preguntar a él. Se me está cajando. Niña Jesús, ¿usted cree que solo cuando uno está acompañado puede hacerle daño a la persona o también cuando anda de novio puede lastimar algún corazón? Sí, lo puede lastimar. Óigame bien, en este caso. Oíganme, pero cuando usted se refiere a que él ande dándole vuelta, ¿a qué se refiere? A piedra. No se refiere a mujeres. Bien, cómo no, a mujeres, pero a que no se clave. Vaya, pero oíganme, pero si pasa, digamos que se encontró a la bolga y con él le da vuelta a la piedra, a la piedra, pues, y la deja y es enamorada de él, ha lastimado un corazón. Usted lo está como aconsejando que ande con una y con otra. Sí, porque eso está diciendo. Allí es donde vamos. Porque usted dijo, ahorita puede darle vuelta y sigue su camino, cuevella. Le voy a explicar algo bien importante, Ramón, que usted se lo entiende. Yo entendí de esa manera también. Ajá, pero eso, es que eso quiero que aclaremos, porque si no, los amigos van a pensar que usted... Oiga bien, algo importante lo aconseja. Es que sí. El consejo que está dando es para el hijo, es específicamente para él. Pero qué pasaría yo como padre, este, quiero aconsejar a mi hija, pero si, digamos, este, yo, mira, fíjate en un buen muchacho, hace esto y esto, yo le aconsejo en ese sentido. ¿Por qué? Porque yo sé que si se fija en un buen muchacho, pues, eso va a durar para largo. Ajá. Yo no le voy a decir, mira, fíjate en esto, andate con otro, dale vuelta. Es que por eso, yo quiero que aclare eso, porque acuérdese que los amigos suscriptores... Oiga bien, porque uno se puede, imagínate, qué tal en una de esas, digamos, yo conocí a una cierta persona, pues, la conocí. Le dio vuelta. Oiga bien, le di un beso y todo eso, nos enamoramos. Para mí, le dije, todo eso, oiga, se significó demasiado para mí, pero para aquella persona no. Ajá. Sí. Entonces, aquella persona me da ilusiones a mí, y yo, uh, me emociono, me emociono, me emociono. Pero ya a la hora de las horas que yo le digo, mira, hagamos eso, ella se chifega y no quiere estar ahí. Entonces, lastimosamente, pues, ha herido los sentimientos de su servidor o de cualquier persona que esté en ese caso. Y lo mismo que usted le dice, pues, usted le aconseja que, mira, ah, o sea... Es que, es que, es que, es que a simple vista eso se entiende, por eso hay que aclararlo. No, para usted. Óigame bien, óigame bien, porque estando solo, va, estando solo, él puede ser, pero como le digo, él puede hacer eso una, dos veces. Pues como hay personas, hay mujeres no grabando lo presente, hay mujeres que son fáciles. No, no grabando lo presente, claro, sí, yo entiendo, lo que pasa es que uno es chistoso. Porque hay mujeres que son fáciles de caer, entonces yo le digo a él, no te claves rápido en la persona, si cayó fácil con vos, fácil, pues, cae con otro. Entonces, no te claves, mira, una, dos veces, allá va a entrar a otro hijo, bye. Y si no, yo le digo otro consejo que le doy, y ese consejo se lo he dado a todos mis hijos, ahí está uno, ahí está, ahí están. Y si creen que voy a mentir, que vengan y que digan, yo se lo he dicho, cuídense, cuídense. Dios está preparando en su camino a su media naranja, pero cuídense. Y si le sale toronja, esas amargas, esas amargas, que con un apretoncito ya están quedando. Pero como él le puso a Dios. Pues sí, mi modo. Porque sabe por qué, le digo yo, a veces esas personas que caen fáciles, para lo que sirven es para destruir la juventud de un joven como él. ¿Sabe por qué, sabe por qué? Porque ya después, después, si él está con una persona, si viene, y allá al tiempo mi hijo quiere, dice él, bueno, hasta aquí yo voy a formalizar mi hogar, yo voy a buscar mi pareja. Tal vez aquella persona se va a mirar, y va a desmeterse, y va a desmeterse, ya no lo va a dejar. Y aunque él quiera ser feliz, no va a poder, porque aquella persona ya no lo va a dejar. Pero, quiero agregar algo yo ahí, bien importante. Hay disculpas en la intrudencia de la desmeterme y todo eso. No, vele. Creo que lo ideal, oiga bien, cuando usted ama a una persona, uno comienza por una amistad y por disfrutar el momento. Oiga bien, usted no nunca llega, no hombre, usted ve a la persona, ah, yo me enamoro. Yo soy de la persona que en el amor a primera vista no mucho creo. O sea, sí, hay una atracción. Sí, es la obsesión a primera vista. Sí, es la atracción, pero amor a primera vista no, porque una persona no se puede amar sin antes conocerla. A traición. Entonces, ¿cuál es el detalle? Quien quita y tal vez aquella persona que usted decía, pues esa hipota parecía, como usted lo dijo anteriormente, parecía fácil, parecía fácil. Entonces, ¿quien quita y esa persona es una gran mujer? Pues allí está. Es una gran mujer. Allí está la mujer. Es una gran mujer, ¿sabe por qué? Porque en eso, hermano, es que así es. Imagínese, en eso no importa ni la edad, ni el carácter, no importa si tiene hijos, si es una persona de buenos sentimientos. Aunque haya tenido un repertorio demasiado grandísimo, usted, bueno, yo como hombre lo que tengo de hacer, mira, decirle en este sitio, mira, fíjate que yo te conocí así, pero si vos querés que nosotros lo establezamos algo un poquito más serio, pues hagamos algo. Olvida tu pasado, yo olvido mi pasado porque yo tampoco he sido un santo. Entonces, Estuardo, lo que usted quiere decirle a ella es que si cree que una persona puede cambiar de mal para bien. ¿Cómo no? Sí. Oye, de bien para mal también. Y agrego esto, agrego esto por lo que mencionó ella anteriormente. Oiga bien, la persona sí puede cambiar, no específicamente, pues tiene que ser una persona que vaya. Porque hay un caso, oiga bien, importante que dice, pueden ir muchísimas personas a una iglesia, pero van a ser pocos los que se van a salvar, ¿me entiendes? Eso que esté solo en un lugar santo y que no sé qué, no, para nada, aquí todos somos pecadores y creo que todos los merecemos una oportunidad, ¿me entiendes? Planchado, es mi opinión y bueno, emiso. Bueno, lo claro estaba que Eric pues tiene todavía mucho tiempo para decidir las cosas ahorita. Sí, así le digo yo. Díganmelo, díganme. Yo la quería agregar. Agregarle. ¿A qué edad se acompañó usted? ¿A qué hora? ¿A qué hora? No, ¿a qué edad? Yo me casé, me casé. ¿Se casó? De 17 años. De 17 años. Pero mi esposo tenía 25 años. Ok, estamos, estamos hablando bien. No, yo le pregunto porque no me podía casar. Oígame, ¿cuántos años le llevaba a su esposo? Estamos hablando, yo tenía 17, él tenía 25. ¿Le llevaba 8 años? 8 años. Y esos 8 años de diferencia no le han traído ninguna clase de problema. Eso quiere decir que entonces para el amor no hay edad. Se puede enamorar a alguien de una persona mayor y ser feliz. Eso está bien. Por eso le pregunté a ella la edad, la edad, porque por lo que mencionó, dijo que él estaba dispuesto a que se acompañara hasta los 25. Pero yo le voy a preguntar, mire, un ejemplo. Mi mamá quisiera que yo me acompañara o me casara a los 40 años porque yo pasara con ella conviviendo muchísimo tiempo más. Pero ahí está mi decisión. No, si no es por eso. No, pero ¿por qué no le preguntamos a él si está dispuesto a esperar ese tiempo? Pase por eso uno. Yo tan callado. Si ella haya pasado por cosas, entonces ella no quiere que el hijo pase por él. Pues por eso, eso es lo que yo le digo. Pero aquí él lo sabe. Si usted cae... ¿Qué pasa? Es que allí hay otra cosa también. Que muy diferente es que yo sea mayor y tenga una hembra menor. Que un menor tenga una hembra... Mayor. Muy mayor. Sí, hay una gran diferencia por el motivo de que usted, porque sea mayor, nunca va a querer cambiar a su pichona porque ella va a ser menor. En cambio, usted, si es menor, sí va a querer cambiar a su pichona porque es mayor. Es diferente. Ahora aquí en detalle, les voy a explicar algo, algo sumamente importante. Oiga bien, yo vuelvo y les repito que la edad no interesa. No, claro. Eso es lo de menos. Sí, sí, no interesa. Ya les voy a explicar por qué. Eric, si vos ahorita tenés, imagínate, 17 años, viejito, ya vas a cumplir tus 18. Felicidades de edad. Imagínate, en una de esas, vos te enamoras perdidamente de una mujer y estás dispuesto a hacer una vida con esa mujer y sabes que sí es el momento exacto de acompañarte y vos estás preparado porque vos ya conociste a las personas y sabes que te va a ir bien. Todo esto es cuestión de fe. Vos te tiras como que te tiras una poza y no sabes si vas a ir a pegar con una piedra. ¿Me entiendes? Pero vos te sentís bien. ¿Te acompañarías a los 18 años o a la hora que estés seguro? Porque también puede causar otro problema, fíjese. Tal vez, como dice la palabra, escoger y escoger, puede llegar a un extremo de que tal vez él va a andar de aquí para allá para acá y se puede venir a quedar con una mujer, tal vez, así, disculpe la palabra, harta de hijos, viejo. Entonces, ahí pues ya más problemas. Entonces, yo pienso es que una mamá o un papá un consejo lo puede dar a un hijo a tiempo. Pero el corazón del hijo no lo manda la mamá ni el papá. Ni uno mismo manda el corazón, ni uno mismo. Yo igual, yo a mis hijos no les aconsejo, pero tampoco no les digo vos te vas a casar o te vas a acompañar con lo que yo quiera. Antes sí, vayas, ¿sabes cómo les digo yo? Los dos, papá y mamá, ¿sabes qué les digo? Sea tetunte, sea lo que sea, lo vas a besar, vos no lo voy a besar yo. Así es de que yo lo que hago es aconsejarlo y de allí a allá de ellos. Cuando vengan, miren, ahí. Bueno, entonces, en final, Eric, ¿está dispuesto usted a lo que su mamá dice? En el camino se verán, diga usted mejor para que no diga nada. Dígalo, dígalo. Antes que termine todo esto. Mi hermano, mi consejo que te voy a dar por la poquita experiencia que he tenido. Déjame acrurir. Ahí bien. Dale, dale consejo a él. Para empezar, ahí bien. Tienes que hacer que no te importe lo que los demás digan. Siempre agarrar consejos de las personas que te quieren, en este caso, pues tu mamá. Y dejarte guiar por el corazón y pedirle sabiduría a Dios. Porque si vos te invocas en eso y vos tiraste, todo eso es cuestión de pedirle a Dios. Si te conviene, Diosito, pues te va a ayudar a seguir adelante. Si no te conviene, Diosito. Pero digamos, suscriptores que no vayan a pensar más. Claro, es que por eso lo aclaro, lo aclaro. Porque fíjense que así como lo había dicho usted, se escuchaba diferente. Pero hágame bien, a veces, a veces nosotros, a veces todo eso, a veces también lo agarramos como, lo tomamos como broma. Como lo queremos pensar. Ajá, ajá. No, pero no es así. Pero mi consejo que yo doy casi a diariamente, tarde y a mañana, es ese. Bueno, Nia Jesús, me gustaría seguir platicando con usted. Así que invitamos a todos los amigos suscriptores que si quieren averiguar. Si Eric, los amigos suscriptores saben todo lo que está pasando. Si Eric estará dispuesto a esperarse siete años más. Dijo que no. Dijo que no. Bueno, vamos a verlo y lo vamos a averiguar en el próximo. Nos vemos.